Who let your dog sound? 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 De las mil rasos y colores que existen, el mejor amigo del hombre también tiene su lugar en el Salón de la Fama. Hola, soy Karina y hoy en Telúrica hablaremos de perros famosos. Un prototipo de perro héroe es Rin Tin Tin. Y leímos en Mascotia que Rin Tin Tin fue un perro de guerra utilizado por las tropas alemanas para el servicio de mensajería y portador de órdenes. Pero él se extravió y luego fue encontrado junto a una perra en un refugio que estaba totalmente bombardeado. Los pobres perritos estaban heridos. Fueron rescatados por el capitán de aviación americana y amante del cine, el señor Duncan. Él los llevó a California y ahí los adiestró, en donde los bautizó como Rin Tin Tin y Nanette. Pero Rin Tin Tin demostró muchas cualidades, lo cual lo hizo llegar al cine. Rodó su primera película y fue actor hasta 1932, el año en que murió. Y el United Press les dedicó unas palabras. Aquí vemos al perro Rin Tin Tin de la serie en un comercial. En South Beach tienen estilo y ahí, entre el mar, la arena y el sol, nació Sovilice. Descubre tu estilo Sobi. Nueva Sovilice. Una bebida natural enriquecida con hierbas y vitaminas esenciales. Refréscate y revive con la nueva forma de beber. Sovilice. Es un perro súper tierno y lindo que se convierte en protagonista de todas las historias que imagina, porque tiene una súper imaginación e incluso se disfraza de sus personajes para interpretarlas. Pertenece a la raza Jack Russell, de la cual también es Eddie, el perro de Fraser, un perrito adiestrado especialmente para la comedia, un género muy difícil de interpretar por los animales. Dime cómo llamas a tu chiquitín. Dime que no te reirás. El perro. Pero no los vayan a confundir con Milo, el perro de la máscara. Este es un terrier de pelo liso. Y aquí veremos su escena triunfal. Dime que no te reirás. Ese es el perro K9, que se supone tiene un cerebro computarizado que hace que pueda hablar con los humanos. Qué alucinante, ¿no? Ahora veamos a Frank, el recordado perrito de Men in Black. ¿Qué? La perra que más ha adorado en el cine y la televisión durante todos los tiempos es Lassie. Y en Mascotas Amigas nos cuentan un poco más de ella. Su libro se escribió en 1937 y la película en 1943, que paradójicamente fue interpretada por un perro macho. Elizabeth Taylor, por ejemplo, apareció por primera vez con Lassie. Te apuesto que no lo sabías. Y en el side oficial de Lassie explican la importancia que tiene esta perra para todas las generaciones. Y ahora nos cae con su nueva película, que está más adaptada a nuestros tiempos, pero que sigue con el mismo encanto de siempre. Los perros se merecen fama, éxito y más, al igual que muchos otros animales. Telurica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos aquí, en nuestros canales de telurica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. ¡Suscríbete al canal!